Estamos acá en la Quinta Lombú, en San Fernando, y se está desarrollando la tercera reunión del Comité Local Asesor del INTA, en el cual participamos como municipio, participan distintos actores de la producción del Delta, participa la Dirección Provincial de Islas, participa el INTA, que es el que lo organiza. Próximamente tenemos en dos semanas una exposición de ganadería del Delta, y después tenemos en octubre la presentación de los mimbreros de todo el ciclo productivo del mimbre. El mimbre es muy fuerte en San Fernando, entonces están aumentando la producción, y los mimbreros presentan cómo van tecnificando, cómo van aumentando sus hectáreas productivas, y también están los muchachos de las picultores, que muestran sus dificultades y sus avances, y aparte cómo interactuamos con distintos organismos nacionales y provinciales, que a veces están un poco ausentes de cómo se avanza en los municipios, y con el INTA que trabaja muy bien en este tema. Tenemos las buenas noticias de anunciar que firmamos el convenio con San Fernando, un municipio en el cual venimos coordinando hace muchísimos años, así que fue un proceso de regularizar una situación, de ordenar una situación, y también un proceso, dado el contexto actual electoral y demás, de repensar las acciones y reimpulsar la acción y la coordinación institucional, sobre todo con lo innovador que tiene San Fernando, que es la Reserva de Biófera y su zonificación.